El curso escolar 2019-2020 El curso escolar 2019-2020 El curso escolar 2019-2020 El curso escolar 2019-2020 Con la época de Chimo, el Partido Socialista, nos encontramos un bono de 0 a 3 años dividido por fragmentos. De 2 a 3, todas las aulas son gratuitas. El bono mínimo ha subido de un 80 a un 90% y el máximo del bono también ha subido de 140 a 180. El presupuesto que hemos destinado ha aumentado casi un 20%. También queremos remarcar que con el antiguo gobierno del Partido Popular no había aulas en los centros públicos de 2 a 3 y nos encontramos que en este momento de legislatura nos encontramos con 154 aulas de 2 años. También quiero resaltar que la ratio la hemos bajado en comparación al anterior, el gobierno del Partido Popular, donde estaban en 25 y ahora en primaria están a 20 y en secundaria a 25. Es decir, que se están notando las políticas del gobierno del Partido Popular en función y en comparación al gobierno del Partido Popular. Y qué decir con las reformas de la reducción de barracones, de creaciones de nuevos colegios, etcétera, etcétera. Y resaltar que Novelda ha sido una gran beneficiada de las políticas del Partido Socialista porque nos hemos encontrado con grandes reformas que van a salir ahora de licitación con el plan edificado. Y nos encontramos en estos últimos cuatro años con dos aulas de 2 a 3 años gratuitas. Con lo cual, decir que este inicio de curso, como en líneas generales y todos los inicios de curso, ha ido con las previsiones adecuadas, todo el alumnado se ha incorporado en sus centros de manera correcta, todos los colegios a punto, pero resaltar, como hemos dicho, donde hay un antes y un después de las políticas del gobierno popular y las políticas del gobierno socialista. Buenos días, soy Encarne, la directora del Colegio Público Sánchez Albornoz. Bueno, empezamos el curso con muchísima ilusión, con ganas de ver a nuestros peques, a ver cómo han pasado el verano, y bueno, con preparativos porque tenemos novedades en el centro. Hemos estado este verano renovando las instalaciones, llevamos un proyecto de innovación educativa sobre el desarrollo psicomotor y los problemas de aprendizaje. Y bueno, hemos creado un parque infantil, hemos adecuado el rocódromo y hemos instalado en la parte del hall de la entrada del edificio un circuito con vinilos. Esperamos que estén ellos a gusto, que empecemos el curso con, aparte de novedades, con muchas ganas, que los retos que afrontemos sean todos superados y seguramente sea un éxito. En el cole, pues como todos los coles de aquí, de Novelda y de la Comunidad Valenciana, tenemos las hechas libres, por lo que ya hoy en día el tema del coste de libros ya no es tan grande como era antes. Prácticamente la totalidad de los libros están cubiertos por la xarxa. Igual que en primero y en segundo tenemos el bonolibro. Nosotros de todas formas, como trabajamos por proyectos y gamificación, pues apenas llevamos libros, pero aún así, pues el material queda cubierto con el dinero del cole. El cole lo tenemos casi al completo, estamos cubiertos casi el 100% de las plazas. Teníamos en primaria alguna plaza vacante y a última hora se ha cubierto, por lo que la verdad es que estamos muy contentos porque vemos que nuestro cole está solicitado por las familias, está demandado y creemos que nuestro trabajo, como todo el mundo, lo intentamos hacer lo mejor posible y agradecemos a las familias que confíen en nuestro centro para la educación de sus hijos. Las ratios que hay en infantil son 23 y en primaria son 25, por lo que en infantil, salvo en infantil 3, que tenemos dos vacantes, en el resto está todo cubierto. Actualmente son 216 alumnos los que están matriculados en el centro, entre alumnado infantil y primaria.